Señores vamos a cocinar un pulpito para que lo usen ya sea en cocteles, campechanas, lo que ustedes quieran, un cevichito, lo que sea, de puro pulpito. Ahí les va la receta luego. Ahora les voy a hacer un medio de un pulpito, una receta. Miren nomas, son seis libras, les vamos a enseñar la receta al final del video. Y disculpe que no me haya puesto videos, pero síganme ahí, marcando ahí arribita. Ahí está, miren, lo vamos a poner en su ollita, le vamos a echar una cucharada grande de sal y media de pimienta y media de ajo. Y unas hojitas, unas hojitas de laurel, aquí están, miren, unas cuatro o cinco. Y le vamos a echar agua. Y lo vamos a dejar cocinando como por 45 minutos. Luego les enseño el secreto para cuando está listo. Lo vamos a poner aquí en la estufita, como por unos 45 minutos. Prepárense en un cuchillito bien filoso. Ok, aquí lo voy a poner a un lado. Y aquí ya lo vamos a dejar cocinando. Mientras está el pulpito, señores, vamos a prepararlos con una tostada de cevichito que me trajo un amigo, primo, hermano. Miren, miren, miren nomás, qué chulada. Oh, my God. Ya se me hizo agua la boca, salud. Aquí está, ay, ya me quemé. Pero aquí está el pulpito, señores, miren nomás. Ya casi está. Ay, güey. Miren nomás. Ya estaba hablando el tentativo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a chequear que está listo el pulpito, señores. Así nomás, miren. Ya también le falta, pues. Para que lo le falta. Todavía le falta. Está durito. Con el cuchillo se le mete aquí, en lo más grueso. Si se va para adentro, es que ya está, no, está curiosito. Todavía le falta. Ay, ay. Está caliente, está caliente la ollita. Vamos a ver, miren. Ya está, ya está, señores. Ven. Ya se fue el cuchillo y todo para adentro. Ya está. A ver, vamos a cortar un pedacito para probarlo. Ahora sí. Vamos a probarlo aquí. Dale, falta un poquito. Unos diez minutos. Vamos a echar un poquito más de sal. Está desabrido. Al gusto, señores. Al gusto y uno más. Sal de mar. Ahí está. Vamos a probar, a hacer esta cosa así. Aquí, miren. Ya entra, ven. Ya entra. Vamos a dejar unos diez minutos. Es muy bueno. Miren nomás. Ya les dije, les vamos a echar sus cebollitas, limoncitos y tomatito. Y ahorita que esté, ya los enseñamos todo completito. Y ya. Para que vean. Miren, 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 señores. Miren. Está bueno. Ahorita que acabemos, lo vamos a enseñar como quedó. Y luego, para que ustedes se lo avienten. Hay saludos a todos. Vamos a cortar esto, miren. Miren nomás, que suavecito se ve. Miren nomás. Miren. 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 Que sabroso. Que sabroso. Que sabroso. Vamos a echar, vamos a echar un poquito más de ajo, al gusto. Pimienta. Y sal. Un poquito más de sal. A gusto. Para que quede bien. Ahí está. Un limoncito. Un poquito nomás. Y aquí está la botanita. Bien nomás. Ahorita nos vamos a echar unas tostaditas. De pulpito. Cevichito de pulpito, señores. Miren nomás. Ya aquí le hecha.